Gabriel es justamente un integrante de los combatientes de Malvinas. Sin duda que este concurso que pueden refrescar los chicos, lo que ellos no vivieron, lo que sí usted pudieron, justamente que a través de un dibujo. Sí, buenos días ante todo. Muchas gracias por esta oportunidad que me están dando. Primero, ya hacen varias veces que participamos en este tipo de concursos, eventos, que son muy buenos porque llevan al chico a la realidad de lo que ha sido. En palabras sencillas, no podemos, lo que realmente ha sido una guerra porque es complicado. Los dibujos han sido muy difíciles de poder absorber, decidir, porque hay algunos que pueden ser carcados, otros, pero hay otros que se notan que han sido dibujados por la enseñanza del profesor o de una charla. Y es muy bueno esto, la verdad que agradezco al gobierno por esta actitud y poder acercar más al veterano a las escuelas. Es un programa que se está tratando a nivel nacional, de poder crear una materia que sea a través de los veteranos y dar unas conferencias en las escuelas de la verdad, de la pura verdad con videos como hacemos nosotros. ¿Qué sentimiento tiene un veterano de Malvinas, de Guerras, justamente, al ver este tipo de dibujos que los niños también participan? Es muy emocionante, ¿por qué? Porque se ve reflejado lo que lo traslada a uno en el tiempo. Recién la chica que ganó el premio, que antes de que ganarlo yo no sabía que era el primer premio, la chica del crucero. Esa fue la que más me impactó porque todos hicieron Malvinas. Pero esa chica se fue al crucero, donde en el crucero no vivimos más nuestros compañeros. Yo soy de la flota de mar, rescatamos a los sobrevivientes del crucero y es muy triste eso. Entonces, ese me pegó, ese dibujo. Y no sabía que había salido primero, por eso le digo, es muy... lo retrae hacia el pasado, que es triste, pero no tenemos que olvidarlos. Muchísimas gracias. No, por favor, a su disposición.